Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, ya veis que es una Honda, muchos reconoceréis el modelo, es una Honda CB750 Ford de los años 70, esta en concreto es del año 76 si no me equivoco, y la customizó un preparador francés llamado Blainac, a ver si lo enfoca bien, ahí lo tenéis, Blainac Moto, y si os fijáis ahí abajo la cilindrada indica 900, aunque era un motor de 750, 4 cilindros, el preparador francés las subía en cilindrada 900, también añadía componentes de mayor calidad y prestaciones como por ejemplo mejores frenos y llantas de aleación, estas llantas son de magnesio y del preparador Henry AB, son bastante especiales, el sistema de escape también se conserva original, un 4 a 1, sin embargo vaciaba la cola de escape, aquí tenemos seguidamente otra Blainac 900 que hemos conseguido, esta la tenemos para restaurar, y por último otra Blainac 900 ya restaurada, son motos bastante especiales, pero hemos conseguido reunir tres, todas documentadas y nacionales, ahí veis la plaquita de la derecha, esta es de Tenerife y esta última de Valencia, por cierto, aunque pone G de Girona, luego pasaron a denominarse G de Girona, comenzaremos con esta y por supuesto haremos un vídeo de esta otra Blainac con su evolución y uno último de la que tenemos completada, pero bueno, volviendo a esta, las llantas de aleación, aquí las veis, un freno de disco, el depósito no corresponde con el modelo, el depósito en sí sí que corresponde, lo que no corresponde es el diseño, como está pintado, pero bueno, hemos reciclado este depósito de otra moto que teníamos en el taller y le queda muy bien, si os fijáis, el manillar es un tres piezas, una, dos y tres, los anclajes son los originales, los relojes son los suyos propios, era una moto preparada por Blainac, pero bueno, era una moto legal, por lo que se conservaban los intermitentes, piloto de freno y demás, si os fijáis, tiene los amortiguadores Kony, los amortiguadores deportivos de la época, muy famosos, y aquí veis la cola de escape, como en boca, en un 4 a 1, algo dañada, pero bueno, es una cola de escape con 40 años, y aquí está, suena espectacular, la segunda llanta Henry Avel, la trasera, a ver si tiene algún grabado que os pueda mostrar, no lo veo, igual en el otro lado, aquí, bueno, se lee France, Francia, pero nada más, pero bueno, si miráis en Google, esta llanta se llama Henry Avel, también había distintas llantas de aleación, como por ejemplo en este caso, ya veis que aquí también pone France, justo del revés, y por último, están estas otras, había muchos tipos de llantas de aleación, aquí también el escape, un 4 a 1, y en esa siguiente, también, aquí tengo una caja con despiece Ford genérico, ya veis, tengo velocímetros, soportes, guardabarros, manillares, etc., y con todo este despiece, pues bueno, vamos, eh, customizando y complementando las que faltan. Con lo demás, lo que os mostraba, los amortiguadores Connie, todo está totalmente original, es un asiento biplaza, en relojes verdes, ya veis que suben hasta las 10.000 vueltas, el velocímetro va en kilómetros hora, los hay también en millas, el faro se conserró original, nos faltaban las pestañas que sujetan el faro, así que las hemos elaborado en Café Racer Spirit, unas pestañas originales de Blainack debieran ser como las que lleva este modelo, estas son las suyas originales, pero bueno, a falta de ellas, pues las fabricamos. Y bueno, por lo demás, Sello Café Racer es una moto que vamos a restaurar, ya veis que tiene una tapa bicolor, una roja, y la otra es negra, la repintaremos, es una Blainack original, así que yo creo que tocará pintarla original como corresponde al modelo. Y como corresponde es esta, esta es la que tenemos, impecable, que ya haré un vídeo más a fondo y en detalle. Y bueno, aquí tenemos la otra, que os comentaba, matrícula Tenerife, que es lo mismo, la restauraremos, y os mostraremos sus avances. Aquí le falta todo, fijaos, que está el depósito, con golpes, le falta material, pero bueno, con todo esto la completaremos. Y bueno, espero que os haya gustado, también aquí como interés los filtros de aire, fijaos, famosos filtro trompeta, son cuatro, uno para cada cuadro carburador, aquí está el tirador de aire, accionado para arriba, lo bajamos, aquí fue la gasolina, aquí también indica CB750, es el número de motor. Y bueno, espero que os haya gustado, y lo dicho, habrá novedades. Venga, un saludo, hasta luego.